¡Santo cielo! ¿Los demás están en posición? En camino. Todo va de acuerdo al plan, señor. ¡Fantástico! ¿Hace cuánto habías planeado esto? Desde el momento en que pisé este lugar. Samuel, deprisa. Tenemos que movernos rápido. ¡Santo cielo! ¡Pedazo de mierda! ¡Cúmate de la puerta! ¡Nunca saldrás de aquí! ¡Vencio! ¡Dios! Estos tipos son sádicos. Le hacemos un favor al mundo, ¿eh? Ven. La necesitarás. ¿Todavía recuerdas cómo usarla? Sí, lo recordaré. ¡Abran todas las puertas! Héctor. Si haces eso, provocarás una revuelta. Exacto. ¡Háganlo! ¡Apran todas las puertas! ¡Háganlo! ¡No, no! ¡Así! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ajá! ¡Es una locura! ¡Méjeme! Tendremos que ganar un pincel. ¡Sigan al frente! ¡Vamos! ¡Lévanlo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Lo ves? El plan funciona. Sí, ya veo. ¿Y ahora qué? Estamos en posición. ¿Están listos? Sí. Busquen dónde cubrirse. Samuel, ponte a cubierto. ¿Qué? ¿Por qué? Solo hazlo. ¿Estás bien? Sí. Sí, estoy bien. Señor, lo reen. Estamos bien. Entendido. Lígame. ¡Ademiotas están en camino. Muy bien! ¿Y ese gringo? Y el gringo está conmigo, mantener la vida. ¡Tenemos todo que la Maldita sea! ¡Le tengo gringo! ¡Metrocedo, hijo de perra! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Por la cadera! ¡Rimos! ¡Ahí! ¡Arriba! ¡Liquidio en todo! ¡Aquí estamos! ¡Casi lo logramos! ¡Casi! ¡El área está asegurada! ¡Estamos bien! ¡Samuel! ¡Samuel, cúbrete! ¡Samuel, en breve estaremos libres o muertos! ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Mínganlo! ¡Los lleva! ¡Ahí vienen! ¡No los dejen en el... ¡Ahí vienen! ¡No! ¡Oh! ¿Listos para irnos? ¡Sacamos de aquí! ¡Samuel, atrás! ¡Santo cielo! ¡L'escribete! ¡Cuiden al gringo! ¡No quiero que le pase nada! ¡La Torreza! ¡Lo ¡No voy a toman!! ¡Mierda! 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 ¡Emmanza! ¡Las navionetas están en camino! ¡Los separen! ¡No nos pueden detener! ¡Trás! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡No les hagas tanto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Agua. Bebe, Samuel. Ten. No, no, estoy bien. Más que bien, de hecho. Ten. Estás deshidratado. Anda. Gracias. ¿Y qué sigue para Samuel Drake, eh? Cielos, ¿qué sigue? Darme un baño. Dormir en una cama de verdad. Quizás con una buena compañía a mi lado. Buscar a mi hermano. Parece un buen comienzo. Sí, lo es. ¿Y cuánto tiempo crees que te tomará recuperar el tesoro de Avery? Ah... No lo sé. Cuando regrese a casa retomaré la búsqueda. ¿Cuánto? No lo sabré hasta que no inicie. Dijiste saber dónde está. Sí, eh, lo sé, ok, pero... Escucha, no es que Avery dejara un mapa con una cruz marcada, ok, pero tengo algunas pistas muy sólidas. Ok. Oye, espérame. Yo, yo, yo... ¡Ey! ¡Tranquilo! Me agrada, Samuel. Y lo más importante, creí en ti. Por eso estás aquí. Lo, lo conseguiré, sí. Necesito un poco de tiempo. Dame un cuchillo. Mira, el problema es... que empiezan a entrar dudas en mi mente. Héctor, escúchame. Yo lo voy a hallar, lo juro. ¿Cuánto? Seis meses. ¿Ves cómo es la gente? Siempre piden más tiempo del que necesitan. Tres meses. Tres meses, es impos... Tres meses, la mitad del tesoro. ¿Lo harás? Dilo. Tres meses, la mitad del tesoro. Ahora, si huyes, o tratas de esconderlo, o haces algo muy estúpido como hablar con las autoridades, lo sabré. Y cuando menos lo esperes, me encontrarás. Y en ese punto, no seré piadoso como para matarte. Ven. Arriba. El pueblo más cercano. Está a diez kilómetros por donde sale el sol. No hemos visto un amanecer afuera en mucho tiempo. Vamos. Cuando lo encuentre. ¿Qué pasará? Descuida. Cuando llegue el momento, yo iré a buscar mi parte. Buena suerte, Samuel. Entonces, a cazar me deja ir y... Aquí estamos. Esto es malo. No solo retomamos la pista donde dejamos y... Espera, ¿pista? Sam, no hay ninguna pista. Después de que Rafe y yo escapamos, él, con la fortuna de sus padres, compró el terreno cerca de la Catedral de San Dimas. Exploramos por semanas. El tesoro de Avery no está ahí. No es que eso detuviese a Rafe. El idiota estuvo excavando por años. Aún no ha encontrado nada. No me sorprende. ¿Qué quieres decir? Bueno, ya sabes, resulta que investigué un poco por mi cuenta. Y... Apuesto a que Rafe no tiene esto. Es increíble lo que se encuentra en Internet hoy en día. Es solo la cruz de San Dimas. No lo es, porque la que encontramos estaba rota y hueca, ¿recuerdas? Santo cielo, está intacta. Avery hizo más de una cruz. Entonces, ¿lo que sea que faltaba de la de Panamá? Es posible que aún esté en esta. Bien, de acuerdo. ¿Dónde está? Esta exquisita pieza se subastará dentro de tres días en la hacienda Rossi. ¿La hacienda Rossi? No, la conoces. Ajá, ¿sí? ¿Y cómo planeas asegurarte una invitación a una subasta del mercado negro altamente custodiada? Bien. No necesariamente necesitas una invitación así. Ajá. ¿Y el dinero para vencer a los otros apostadores? Podría pedir otro crédito hipotecario y aún así no sería suficiente para... si tú intentarás robarla. No. Nosotros... Oh, no. No, hey, escucha. Yo no puedo. Ya, ya me retiré. ¿Qué? No, yo... ya no hago este tipo de cosas. Además, hay muchos otros tipos que están mejor equipados para encargarse de estos asuntos. ¿Como quién? No lo sé, como... Cualquiera. ¿Charlie Catter? No. No, él es a quien acudiría para estas cosas. No, de ninguna manera. No confío en Charlie ni en ningún otro contacto que tengas con mi vida. ¿De acuerdo? Te necesito en esto. Cielos. Sam, tiene que haber otro modo. No con el tiempo que me queda. y ciertamente no con Alcázar. ¿Hola? Hey cielo, soy yo. Sí, me escucha, no vas a creer esto. ¿Qué? Jameson acaba de entrar con los permisos. Sí. Lo sé, lo sé, pero... parece que al final voy a aceptar el trabajo de Malasia. ¿Ves algo? Una banda de maleantes de clase alta arreglados para el baile. Y no hay señales de Sullivan. Hay tiempo de sobra. Al parecer, el depósito está justo detrás de la mansión. ¿Lo ves desde ahí? Solo la parte superior. Oh, me pregunto qué guardarán ahí. Solo enfócate en la cruz de Avery, ¿sí? No sé, ¿no quieres llevarle algo bonito a tu esposa? Chistoso. No vayas a complicarte. Sí, lo sé. Sería menos complicado si estuviéramos solos. Sam. Pero ya habríamos entrado. Haciendo un desastre. ¿Has pensado en algún plan B en caso de que Sullivan se arrepienta? No, porque no lo hará. ¿O si lo atrapan? Sam, conoce a los que dirigen la subasta. Él va a lograr infiltrarse en la fiesta, ir arriba, abrir la ventana y ya está. Es un buen plan. Está bien. Ya, dilo. ¿Qué pasa si se roba la cruz? Ni en un millón de años. Víctor Sullivan. Hablamos del mismo, ¿verdad? Sí, ha traicionado en el pasado, pero no a nosotros. No, a ti no. Mira, sé que él jamás te agradó. Te quedas corto. Pero confío en él, ¿está bien? Es familia. Eh, no. No, no, oye. Quiero que también confíes en él. Bien, bien. Él nos va a ayudar. A la larga. Pero, por favor, debes considerar por un segundo la posibilidad de que... Ahí. ¿Ves? Confía. No ensucies el smoking. Gracias. No puedo creer que salí. No puedo creer que esté aquí contigo, en Italia. Yo tampoco. Solo quisiera que las circunstancias fueran menos tensas, ¿sabes? Sí, bueno. Pero la vista se disfruta un poco más, ¿así? Oh. Así que no es tu primera vez aquí. No, no, más bien la tercera. Tuve algunos empleos extraños. ¿Con Sullivan? Pues, sí. Bien. No hay forma de llegar a ese puente. Tenemos aquella viga expuesta de abajo. ¿Llegarás con la cuerda? ¿Que si llego con la cuerda? Observa. Estoy observando. ¿Fallé? Eh... ¿Fallé? Bien, verás. El truco está en la muñeca. Déjame ver. ¿Ves? Sí, no está mal. Para el segundo intento. ¿Viste eso? Oh, qué profesional. Te toca. ¡Oh! Bueno, ¿ahora dónde vamos? Hey, seguro que podemos mover esa viga de ahí. Sin duda. Bien, cambiemos de lugar. Trepa sobre mí y tengo un buen agarre. Bien. 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 Aquí vamos. A la primera. Bueno, a nadie le gustan los fanfarrones. Bueno, vamos, Nathan. Parece que puedes descender e ir por tu cuenta. Te sigo. Bien. The guarda. Ispere. MDF Trust. ocide. Encara a logarán. Aguanta. Pero aquí no la идет. Pule. Inghilterra vicente. Inghilterra, traditore. Eh, y no confonderte el orgoglio nazionale con la realidad. Bien, estamos bien. Ah, todo este tiempo uno extraña más las pequeñas cosas. ¿Como cuáles? El aroma a cítricos frescos. Ah, conducir una motocicleta. Son sencillas, pero juntas hacen mucho. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, vamos, baja. Ah, estos aterrizajes duelen más de lo que recordaba. Sí, ni me lo digas. Eh, los otros hallazgos geniales. Los que me perdí. Al menos tomaste fotos. Ojalá. Elena filmó un poco, pero perdimos la cámara. Ah, es una lástima. Sí, tengo algunos dibujos. Cuando volvamos te los puedo mostrar. ¿Tienes dibujos? ¿Están en el refrigerador o algo así? No, yo, son buenos dibujos. No puedo esperar. No puedo esperar. ¡Suscríbete! 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 ¿La cruz de Avery? La trajeron del depósito justo antes de que llegaran. ¡Alteraron los lotes! Hace falta una fortuna para obtenerla. ¿Cuándo va a empezar la subasta? En 15 minutos, como mucho. Debe haber algún modo de obtenerla. Está ese por menor de los cientos de testigos, ¿no? Ok, lo sé, pero solo hay que distraerlos. ¿Con qué? Pues con... no sé con qué. Debe haber una forma. Si los guardias nos ven cerca de la cruz... ¿Pero y si no nos ven? Cielos, hablan como si nunca hubieran estado presos. Si quieren que pase algo sucio, esperen a que apaguen la luz. Sí. ¿Dónde está el tablero de electricidad? ¿Ventilación? ¿Electricidad? Aquí arriba. Solo hay que trepar y apagar las luces. Y tomar la cruz. Habrá un generador de emergencia. Sí, nos dará unos pocos segundos de oscuridad para actuar. Por eso debemos estar junto a la cruz en ese momento. No hay forma de acercarnos tanto sin que nos vean. Escucha a ti, señor. ¿Antipasti? No, gracias. Hola. ¿Cómo estás? Chao. Enfócate. De un camarero no dudarían. Quizá funcione. Va a funcionar. ¿Lo hará? Ok, yo iré hasta el tablero y haré el corte. ¿Seré el camarero? Tienes manos veloces. Tú ve abajo y no la pierdas de vista, ¿sí? Avísanos si algo raro sucede. Descuida. Oigan, lo vamos a lograr. ¿Listos? Listo. Bien, síganme. Iremos por la bodega. Debo admitirlo, Vitor. Los años te han favorecido. Gracias. Se lo atribuyo al veganismo. ¿En serio? ¿Estás bromeando? Para nada. ¿Excuse? ¿Qué haces? Reviso la estrategia de salida. Se va a poner feo. Oye, relájate. Hemos dado golpes más difíciles que este. Sí, lo sé, lo sé. Solo que trató de no pensar en lo que harán si nos atrapan. Sam, si fallamos, estaremos muertos antes de que nos atrapen. Me quedo más tranquilo. Sí. Vale. V No. Não. Vídeo. Ah. Vídeo. Vídeo. ¡Gracias! El sótano está por aquí. ¡Vamos! Ah, este lugar es elegante. Por supuesto, esa basura vanguardista europea. Disculpen. Llegamos. Muy bien, marcha. Está cerrada. Rayos, estaba abierta antes. ¿Y ahora qué? ¿Se puede forzar? No, es electrónica. Tendremos que encontrar otra forma. ¿Vieron eso? Tarjeta atrás, bolsillo izquierdo. Ahí voy. ¿Seguro quieres hacerlo? Hay muchos ojos observando. Creo que puedo con un simple hurto. Muy bien. Ah, muy sutil. Ni siquiera lo intenté. Ah, ya veo. Ni dudaba de nada. Un placer para todo un profesional. Bien. Bueno, probemos otra vez. No olviden esto. Genial. Suerte. Estaré en contacto. Manos arriba. Hola, Víctor. Hola, Nadine. Un placer volver a verte. Solo que esta vez te tengo en la mira yo. Bueno, me tranquiliza que no sea un arma real. Apenas te reconozco sin tu uniforme. Sí. Sabes cómo es. Hay ciertos trabajos que requieren que nos produzcamos. Te ves bien, por cierto. Pues tú también. Me siento fuera de lugar. Es un alivio escuchar a alguien hablando el mismo idioma. Aunque sea de otro país. Deberás culpar a mis padres por eso. Iba camino al bar. ¿Traigo algo para ti? Sí. Whisky con hielo. Ya vuelvo. Nate. ¿Escuchaste? Así es. Veo que una señorita te invitó un trago. Sí. Nadine Ross me invitó un trago. ¿Nadine Ross? ¿No tenía un ejército de mercenarios? ¿Era Coastline? Shoreline. Sí. Eso. Tuviste un percance con ellos. Por así decirlo. Afortunadamente, ella no parece guardar rencor. Cuando quieras. Está bien. Estamos listos, Sally. No te metas en problemas. Lo intentaré. ¿Listo? Sí. Hagámoslo. Hay que averiguar dónde descansan los camareros. Engañar a uno y que salga de la cocina. Pues busquemos la cocina. Hay suficiente comida para alimentar a un pueblo pequeño. Me pregunto si organizan bodas. Ah, sí. Ofrecen el servicio completo. Bodas, bar mitzvah y subastas del mercado negro. ¿Pero tienen un piche? Sí. ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¿Qué diablos es esto? No vi esta puerta en el plano. Cerrada, por supuesto. Bueno, plan B. Te dije, está cerrada. Quería verificarlo. ¿Y? Está cerrada. Claro. Eso es. Veo unas ventilaciones allá. Nathan, ven y mira esto. Aquí vamos. Que se haga la luz. Mala instalación eléctrica. No creo que hayas traído un... Sí, servirá. Supongo que siempre conviene andar con un fumador. Excepto si hay que correr. Hombre, los gases aquí dentro me están mareando. Menos mal que sale y conduce. Quizá el ducto de acceso esté tras los barriles. Bueno. Hay mucho de una cosecha exclusiva. Sí, tal vez podamos conformar al cazar con buen vino. Algo me dice que eso no resultará. Debería preocuparnos que Víctor hable con Nadine Ross. Digo, he oído historias aterradoras sobre su gente. No, no te preocupes por Sally. Puedes salir de cualquier apuro hablando. Eso es. Ey, por aquí. Hey, mira los ductos. Es la salida. ¿Sí? Busquemos algo para trepar. Sí, lo tengo. No hace falta que me ayudes ni nada. Sostengo el encendedor. Sostengo el encendedor. Bien. Arriba. Muy bien. La ventilación parecía más grande, ¿no? Y mucho más limpia. Sí, 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 sí. Mierda. ¿Cosa portamos a aquel odioso miliardario tedesco? Ah, aquel con el parrucchino en aquella ropa sul naso. Parece que nos casamos. Porca de... La sciacquatura de piatti. Tanto non capirebbe la differencia. Sbrigati, pero. ¿Sabes que esta gente no piensa espetar? Sí. Sí. Tanto no piensa espetar. Sí. Sí. Mierda. 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 ¡Shh! 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 ¡Ey! Un po' de continuación, ¿eh? ¡Finto! ¡Eva, guadio! ¡Suprita esta cosa! ¡Sono pezzi robados a los recetas! ¡Aire fresco, allá vamos!